No me haces volver al eterno, en esta noche te beso mi amor Yo amo a mi Dios y a ti también me quiero Y al lado tuyo no se ni quien soy Traigo una rosa con miles de colores Y en el acuario de mi alma estas tu Eres el pez más bonito y más noble Que un pescador se encantó con tu luz Si dices llora yo llorare Si dices canta, canta enseguida Mi vida toda yo te daré La voz del alma no echa mentiras Ay mi vida toda yo te daré La voz del alma no echa mentiras La guerra yo no tuve valor Pa' hablarte de amor me torne cobardes Por eso en tu ventana estoy Comie esta canción pa' serenatearte Perdona si te despieres tu amor Pero es que el amor hace cosas grandes Si dices llora yo llorare Si dices canta, canta enseguida Mi vida toda mi vida toda yo te daré Si dices llora yo te daré Si dices canta, canta enseguida Mi vida toda yo te daré La voz del alma no echa mentiras Mi vida toda yo te daré La voz del alma no echa mentiras Si dices canta, canta enseguida Si dices canta, canta enseguida Mi vida toda yo te daré La voz del alma no echa mentiras Ayer yo no tuve valor Pa' hablarte de amor me torne cobardes Ayer yo no tuve valor Hablarte de amor me aporte cobarde Por eso en tu ventana estoy Con esta canción pa' serenatearte Perdona si te despieres tu amor Pero es que el amor hace cosas grandes Si dices llora, yo lloraré Si dices canta, canta enseguida Mi vida toda yo te daré La voz del alma no echa mentiras Amo tu boca, yo amo tu aliento Amo tu cuerpo Dios angelical Déjame anclar mi velero en tu puerto O en el mar tuyo hazme naufragar Quisiera ser tu peina y tu espejo Ser tu perfume pa' estar siempre en ti Y ser tu cama, tu almohada y tus sueños Y ser la noche que te ve dormir Si dices llora, yo lloraré Si dices canta, canta enseguida Mi vida toda yo te daré La voz del alma no echa mentiras Mi vida toda yo te daré La voz del alma no echa mentiras Si dices llora, yo lloraré Si dices canta, canta enseguida Mi vida toda yo te daré Si dices canta, canta enseguida Mi vida toda yo te daré Mi vida toda yo te daré Gracias.